Maquinaria adicional ingresó al río Moche a la altura del centro poblado Menocucho, en el distrito de Laredo. De esta manera se intensifican las intervenciones en el lugar, sumando tres puntos simultáneos donde se llevan a cabo trabajos preventivos ante las anunciadas lluvias por el fenómeno El Niño. La Gerencia Regional de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, inició esta intervención en el sector Catuay, hasta donde llegó el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, Wilfredo Díaz. La Gerencia Regional de Agricultura que viene articulando con el Ministerio de Vivienda, con los dirigentes, con los gobiernos locales para poder dar cumplimiento de las intervenciones en los puntos críticos principales, sobre todo el río Moche. Estamos realizando trabajos de limpieza y despolmatación en el río Moche, en el sector Menocucho, con la finalidad de proteger a la población aledaña de un posible desborde por el aumento del caudal en este tramo del río Moche, a consecuencias de lluvias intensas que se están suscitando en la Sierra Liberteña. El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de la Libertad, Wilfredo Díaz, agregó que están trabajando en tres puntos críticos y que en los próximos días se dirigirán a los cuatro restantes, todo esto con el objetivo de evitar desbordes del caudal ante las anunciadas lluvias, que suelen causar estragos. En la actualidad, desde Agricultura se viene impulsando la intervención en Catuay, donde estamos ahora, se viene interviniendo en Kiriguá, se viene interviniendo en el Puente Cacique, están pendientes tres puntos adicionales más que el día de mañana se ingresa al Mochal con la maquinaria de infraestructura. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.